El viento de mi amor El viento de mi amor Acaricia el corazón Tu cuerpo, tu mirada Estoy enamorada De tus ojos de cielo Te quiero como el mar Necesitará Por siempre las estrellas Y las lunas llenas Para brillar entero El viento de mi amor Acaricia el corazón Tu cuerpo, tu mirada Estoy enamorada De tus ojos de cielo Tendrás mi corazón Tendrás y siempre sentirás El viento de mi amor Pasión, historia de pasión Que el viento me encontró Cuanto te conocí El viento de mi amor Tendrás en mi corazón Mi amor Historia de pasión Tú y yo El viento de mi amor El viento de mi amor Me sorprende mi corazón Tendrás en mi corazón Tendrás en mi corazón Y siempre sentirás Y siempre sentirás El viento de mi amor Pasión, historia de pasión Que el viento me contó Cuando te conocí El viento de mi amor El viento me contó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.